¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierra los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando. Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposo de tus frutas, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tomar si supiera yo nadar Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente No existo más, Barcelona Sino esposo de tus ruidos, tu ladrinto extrovertido No he encontrado la razón, porque me duele el corazón Porque es tan fuerte que solo podré vivirte En la distancia y escribirte una canción Te quiero, Barcelona Ella tiene poder 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 No puede ser sin encontrarse No encierran los muros de todas partes Barcelona, te estás equivocando No puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa Barcelona Hace un calor que me deja fría por dentro Con este vicio de vivir me entiendo Qué bonito sería tomar si supiera yo nadar Barcelona Mi mente está llena de cara de gente extranjera Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente No existo más, Barcelona Sino esposo de tus ruidos, tu ladrinto extrovertido No he encontrado la razón, porque me duele el corazón Porque es tan fuerte que solo podré vivirte En la distancia y escribirte una canción Te quiero, Barcelona Ella tiene poder Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona es poderosa Barcelona es poderosa Ella tiene poder Ella tiene poder